Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la sesión semanal académica del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. A nombre de la Dirección del Hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación les damos la más cordial bienvenida y hoy tenemos un tema de suma importancia y de actualidad internacional. El tema se define como el proceso hospitalario de normación de órganos y tejidos y para presentarnos el tema de hoy tenemos la presencia del doctor Axel Sánchez Cedillo, el doctor Axel Sánchez Cedillo es médico cirujano por la UNAM, posteriormente se especializó en cirugía general en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, hizo la alta especialidad en trasplante renal en el Instituto Nacional de Nutrición y después hizo la especialidad de trasplante hepático en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, España. A su regreso realizó la maestría en ciencias médicas en la UNAM y el doctorado en ciencias neomédicas también en la UNAM y actualmente el doctor Axel Sánchez Cedillo ocupa el cargo de coordinador nacional de trasplantes del Issste. Démosle un fuerte aplauso a nuestro profesor y le agradecemos toda su estable invitación a presentar la necesidad. Muchas gracias doctor. Muy buenos días, muchas gracias a las autoridades de este hospital por haberme dado la oportunidad de platicar con ustedes. Les traigo un tema particular de calidad. Donación y trasplantes es un tema pues bastante antiguo. Pues primero para ponernos un poquito en contexto, ¿qué son los trasplantes? Todos sabemos que pues del término trasplantes, ¿no? Y desde chiquillos de la carrera estamos en contacto con el reduccionismo galénico, por llamarlo así, de que el cuerpo se reduce a una máquina, ¿no? Una fábrica. Y así nos lo enseña, ¿no? Cuando nos enseñan bioquímica, cuando nos enseñan fisiología, pues parece ser que el cuerpo es una maquinita, nosotros somos los mecánicos del cuerpo, pues el trasplante, yo lo llamo el punto más, la especialidad más exquisita de la reduccionismo galénico. ¿Por qué? Porque pues es literalmente usar refacciones humanas, usadas en la mayoría de las ocasiones, todavía, y ya ahorita se están empezando a usar refacciones nuevas, hechas en laboratorio, para algunos tejidos, pero en el caso de los órganos, pues seguimos usando refacciones usadas. Y estas refacciones usadas, pues las tenemos que obtener de alguien que las done, de otro humano, que ya las usó, y hay unas que vienen bien, y otras que ya son de segundo uso, y literal de segundo uso, o sea, ha habido pacientes que reciben un órgano, fallecen por alguna causa, donan, y ese órgano que fue donado y trasplantado en ellos, se puede usar en otra persona, ¿no? Entonces, en fin, ¿cuál es el antecedente histórico de esto? Pues ha sido una inquietud, desde el momento en el que se describió precisamente este reduccionismo en la medicina, de usar las refacciones, entonces como tendrán ustedes, como se imaginarán, pues desde que el hombre es hombre, pues ha intentado usar refacciones, ¿no? Hay datos en la mitología de que ya se usaban estas reflexiones, de hecho, uno de los, del símbolo de la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplante, es precisamente la quimera, el animal, como ustedes saben, la quimera que tiene partes de varios animales, algunos dioses, que ustedes seguramente han tenido la oportunidad de conocer o de ver, van a conocernos, pero, bueno, espero que sí también, pero, por ejemplo, Orgus, este, en el caso de, de, de India, pues se usa, bueno, se tenía la, la idea de que también, los, las deidades tenían partes animal y partes, este, y partes humanas, El sueño de los trasplantes nació a partir de los donantes fallecidos, de hecho, en nuestra cultura occidental, una de las, de las experiencias más antiguas, pues es la, la experiencia de, de una leyenda de los santos Cosme y Damián, Cosme y Damián fueron médicos, y Cosme y Damián, eh, fueron beatificados después, y se cuenta, que Cosme y Damián, eh, hicieron el primer trasplante de un donante fallecido a uno vivo, eh, trasplantaron la pierna de un moro, de, eh, que había fallecido de un esclavo, a, a, a un obispo, que había tenido la pérdida de su pierna, por, 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 gangrena, eh, no sabemos si esto fue real o no, la, patita aquí se ve negra, no porque, ya no sirva, sino porque era del moro, eh, en la realidad es que esto no hubiera funcionado, hoy, el trasplante de miembros, este, pélvicos, no se usa, no tiene ninguna utilidad, digamos, clínica, eh, la funcionalidad es perfectamente sustituible por una prótesis, no así el caso de los miembros torácicos, ahí sí tiene cierta ventaja el tener, eh, un trasplante de, 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 de miembros torácicos, en el caso de la pierna, pues no, la utilidad que da, y no da la fuerza necesaria, en fin, no es funcional trasplantar un miembro, un miembro pélvico, por eso es que no se, ni siquiera se está pensando hacer, y, además, tal cantidad de tejido, y por las cuestiones de retorno venoso, linfático, es un trasplante que está destinado al fracaso, en el caso de que se hiciera, pero bueno, esta es la primera, eh, digamos, referencia, histórica a un trasplante, que no sabemos si fue realidad o no, seguramente no lo fue, pero pues, está dentro de la historia de la cultura occidental y, sobre todo el catolicismo, y de hecho, eh, en el catolicismo, en algunos libros, incluso de trasplantes, los ponen como los patronos de los, de los trasplantos, los a San Cosme y a San Daniel. Bien, pues, nosotros empezamos realmente la historia de los trasplantes, la historia real documentada, con este doctor, Alexis Carrey, quien ganó el premio Nobel, por la descripción de la anastomosis vascular. A partir de la anastomosis vascular, es que nosotros podemos, eh, pudimos hacia adelante, crear todo lo que, lo que son los trasplantes de órganos, y tejidos compuestos vascularizados. En el caso de otros tejidos no vascularizados, como la córnea, el hueso, los tendones, la piel, incluso, eh, cuando no son colgajos, eh, estos tejidos, pues, solo se colocan, digamos, literalmente, y se fijan, ¿no?, con puntos, o se fijan con clavos, o se fijan con, se fijan con algo, y ya la, el bajo requerimiento de oxígeno que tienen los tejidos no vascularizados, pues hace que haya la nutrición y la regeneración, la integración, digamos, al cuerpo, sea a partir de mecanismos conocidos de neovascularización, en fin. El caso con los órganos y los tejidos compuestos vascularizados, que requieren sangre desde el inicio, pues es, es otro bullet. Pues este fue posible gracias a Alexis Carré. Alexis Carré hizo sus primeros experimentos, también trasplantando miembros. Este, él hizo los primeros, digamos, intentos de trasplante de órganos, de riñones, en el cuello de perros, ponía el riñón y veía que, que el riñón, pues, se volviera a vascularizar, volviera a entrar sangre y empezó a orinar, ¿no? Ahora, la sustitución del órgano enfermo por otro sano es, digamos, el objetivo fundamental de los trasplantes. Inicialmente, como se dan cuenta, las primeras preocupaciones eran sustituir partes del cuerpo que faltaban. Bueno, pues, ya desde, a partir del siglo pasado y todo el desarrollo de la última mitad del siglo pasado y lo que vamos de este siglo, la historia real de los trasplantes no tiene más de 60, 70 años y la historia exitosa de los trasplantes de órganos fue a partir de 1980. De los 80 para atrás, todos los intentos funcionaron muy poco tiempo y no era una terapia que uno le recomendaría a un paciente porque le resolvías una insuficiencia orgánica por muy corto tiempo y le traías encima otros problemas porque la enunosupresión al principio era muy agresiva, radiación del cuerpo completo, terapias mieloablativas con quimioterápicos que hoy ya están incluso en desuso. Entonces, el usar y proponerlo como una terapia eficaz para la insuficiencia orgánica este, ya tiene de los 80 para acá. Entonces, fue aquí en México hasta los, hasta 1973 ya se estaban haciendo trasplantes antes de esa fecha pues alrededor de los 60 fue que empezaron los trasplantes del riñón con radiación del cuerpo completo con las terapias mieloablativas que les decía no era una terapia que se recomendara ampliamente este, ya se, ya se sabía se había hecho trasplantes renales entre, entre gemelos por ejemplo y se sabía que si tenían mucha identidad inmunológica entre el donante y el receptor no se necesitaban esas terapias tan agresivas, inmunosupresoras y el órgano funcionaba bien una vez implantado. Entonces, aquí en México empezaron a traer estas, estas experiencias algunos médicos que fueron a viajar sobre todo a Estados Unidos que fueron, digamos, ese lugar donde en los 70s, 80s hubo el boom de los trasplantes y con la llegada de la ciclosporina fue que todo, todo fue todavía mejoró mucho esta terapia pues muchos médicos se fueron a entrenar a Estados Unidos y cuando regresaron querían hacer trasplantes y pues entonces tuvieron que generar la ley y este, y el marco normativo de las donaciones y los trasplantes y en el 73 se incluyó en el título décimo del código sanitario algo que, algunos renglones que hablaban sobre los trasplantes en general no había un profundo no hubo un profundo análisis normativo para esto nada más vamos a a tratar de adaptar lo que ya existe en otros países se lo trajeron y lo pusieron fue hasta 1984 que se creó el registro nacional de trasplantes y y se estableció en el título décimo cuarto de la ley general de salud un capítulo un título que es un capítulo completamente de trasplantes y donación entonces hoy es lo que tenemos vigente en el 85 un año después apareció el reglamento como ustedes saben en la prelación de la de nuestra normativa pues está la constitución en la constitución no se habla nada de trasplantes solo se habla del derecho a la salud en el capítulo cuarto y de ahí de la constitución pues la que sigue es la ley y la ley general de salud en su título décimo cuarto nos dice qué es lo que se tiene que hacer y como ustedes saben para complementar la ley existen los reglamentos y los lineamientos también tenemos un reglamento de la ley en materia de trasplantes que nos dice el cómo el cómo vamos a hacer cumplir la ley general de salud del título décimo acuerdo en 1999 y esta ya es historia de nuestra institución fue un acuerdo presidencial el crear el el sistema nacional de trasplantes esta fue una propuesta directa de de un gran médico que que de hecho ayer estuvo ahí en Morelos impartiendo una una plática el profesor castellano escutiño eh él mismo hace la plática de que eh cuando llegó aliste en eliste no existían los trasplantes y él mismo comenta eh sus pláticas que pues él no no sabía nada de trasplantes y y fue por el doctor Echeverría quien quien no lo dejó regresarse después de hacer su su especialidad y su subespecialidad en oncología quirúrgica no lo dejó regresarse en su tierra matada la Chiapas y le digo el doctor Echeverría pues sabes que necesitamos trasplantes en México y y pues tú eres el indicado ya lo conocía el doctor Echeverría fue su profesor en en el en la residencia en la especialidad entonces el mismo profe castellano nos menciona que bueno le entramos a ver que es eso pues como muchas otras personas que seguramente van a tener en algún momento de su vida contacto con los trasplantes se olvidan de todos sus demás sueños y se dedican a los trasplantes por lo apasionante que es el trasplante y la donación que es todo el conjunto sin donación de trasplantes entonces le pasó al profe castellano fue a hacer trasplantes a Minnesota en aquel entonces este allá de Boston era el lugar donde se hacían más trasplantes era la el lugar donde había nacido uno de los pioneros el trasplante de riñón y donde trabajaba y este pues a su regreso al igual que muchos otros médicos que más o menos por esa época por los noventas dijeron pues vamos a hacer el propio castellano se había ido por ochenta y seis más o menos este y ya que llegó pues notó estas dificultades para hacer su trabajo y voy a repetir una una anécdota que él nos contó que decía que alguna vez en un trasplante una donación multiorgánica de las primeras que hubo en el Centro Médico Nacional que fue precisamente por ahí de los ochentas el doctor Castellano Escutiño pues vio ya venía había regresado había implementado el programa y habían hecho trasplantes de un ante vivo y en el ante fallecido pues lo hicieron pero en México no se tenía información ni cultura y estamos hablando ya de los de los ochentas casi noventas y apenas se había generado el título decimocuarto donde se hablaba de la muerte encefálica pero había tan poca educación que no sabían que era la muerte encefálica los mismos médicos imagínense si ahorita tenemos bronca como se la sabe el pasado en los ochentas el profe Castellano no se si la doctora Chuz les tocó también bueno hasta la fecha no pero seguramente por los noventas les habrá tocado los dos miles o sea rudo no el asunto pues fue hicieron una procuración multiorgánica se fue el cadáver la autopsia y en la causa de muerte pues decía extracción de órganos como causa de muerte entonces pues fue con ese documento corriendo con el subsecretario y dijo oye esto no puede seguir pasando no tenemos que regular entonces él fue subsecretario de salud por ahí del 2000 y en el 99 fue uno de los impulsores el SENATRA el CONATRA el Consejo Nacional de Trasplantes nació en el Issste y nació en el Issste por el doctor Castellanos Coutinho de hecho las primeras oficinas del Consejo Nacional de Trasplantes se establecieron en el Centro Médico Nacional desde el 20 de noviembre y el primer director del CONATRA antes de ser SENATRA fue el doctor Terán que fue un inmunólogo que que trajo a México digamos la histocompartibilidad ¿no? y se entrenó con con uno de también ahí en Minnesota en Harvard se entrenó con uno de los de los pioneros de la histocompatibilidad en México en el mundo y y aprendió ahí que era la histocompatibilidad y se la trajo para México y él fue el primer director del CONATRA y después en el 2000 un poquito más arriba el 2000 sí 2000 2002 creo por ahí el doctor Castellanos Tutiño pues se fue de subsecretario de salud y ya como subsecretario de salud pues impulsó mucho más esto y hizo que se cambiara la denominación de Consejo Nacional de Trasplantes a Centro Nacional de Trasplantes entonces a partir del 2001 se publicó el decreto donde se creaba y se le daban recursos hasta la fecha muy limitados pero pues bueno es una tarea que tenemos hacia adelante todos los que nos dedicamos hacia esto en esto la reforma donde se decretaba la constitución del Centro Nacional de Trasplantes desde entonces tenemos Centro Nacional de Trasplantes desde mayo de 2001 este de esto no voy a detener mucho más porque si no me voy a echar todo el tiempo pero los primeros trasplantes en humanos no eran donde los conocemos ahorita en la región ilíaca se ponían las hemorales en la pierna se levantaban los músculos de la pierna se cortaban incluso a escasos de músculo y en las en la arteria y en la femorales es donde se ponía el rinocito los primeros intentos fueron un rotundo fracaso que fíjense que fechas por ahí de los 30 y pues no se conocía nada de su compatibilidad los primeros intentos fueron muy exitosos digamos quirúrgicamente porque desde que Alexis Carrell describió los principios de la anasoma vascular se evitaba que hubiera trombosis con estos principios entonces entraba la sangre y empezaban a orinar entonces pues quirúrgicamente era exitoso pero obviamente esos riñones hacían rechazos hiperagudos que hoy en día son prácticamente ya inexistentes los rechazos hiperagudos por todo el estudio inmunológico que hacemos a los donantes de los receptores pero en aquel entonces pues era el coco empezaba a funcionar muy bien y de repente se trombosaba y pues bueno la formación de hoy era mínima pero el primer trasplante exitoso fue en 1954 con el doctor Murray y fue exitoso y este paciente incluso no me acuerdo si ya falleció pero si es que falleció creo que falleció el año pasado porque todavía lo vimos en un congreso hace tres años en San Francisco todavía fue a dar una plática es uno de estos canijos de hecho murió el sur donante por otras causas y el receptor seguía vivo con su riñoncito y ya pues imagínense ya 50 y tantos años de trasplantado ¿no? ¿por qué? pues eran gemelos monociróticos entonces era literalmente como si le quitara su riñón a él mismo y volvárselo a poner entonces no necesitó alguna supresión no necesitó absolutamente nada más que le pegar a mí entonces este fue el primer caso exitoso pero pues obvio no podía ser replicado porque pues para que tengas un gemelo monocirótico y aparte una enfermedad renal que no tenga tu hermano si eres gemelo monocirótico pues sí se tiene que conjuntar como que muchos alinear muchos astros ¿no? entonces pues no es una tarea que se pudiera ofrecer a todos los pacientes y lo que se hacía era buscar la gran similitud genética todavía hay algunos centros desafortunadamente en México que utilizan las pruebas de compatibilidad con las credenciales del lector ¿no? se aprecian igual si se parecen pues en los inicios de los trasplantes así era ¿no? tenías que ser hermano y aparte tenías que tener muchos rasgos físicos similares entonces eso hacía pensar que pues se vivía y pues sí hay una posibilidad de que si compartes muchos rasgos físicos y apellidos y pues tienes un chance mucho más alto de que por ahí de repente toque un que tenga que compartas dos aplotipos con tu hermano ¿no? que es el 25% entonces si se hacían los trasplantes algunos éxitos otros no pero se buscaba esa similitud genética pero era literal al ojo ¿no? pero los desde que llegó la 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 compatibilidad y y fue una realidad pues ya se empezó a analizar la 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 compatibilidad genética realmente y eso hasta los 80 y este la llegada de los inmunosupresores efectivos que fueron ya las terapias que hasta hoy se usan con un inhibidor de calcineurina el primero fue la la ciclosporina después llegaron los FK este que son los acrolimos por ejemplo y el antiproliferativo que inhibía que crecieron las células y los estéroles los primeros similusupresores que se usaron pues obviamente fueron los estéroles pero las dosis altísimas y no evitaban el rechazo las las radiaciones de cuerpo completo también tenían unos efectos colaterales tremendos las terapias miloablativas que primero empezaban con metotrexate o algún otro quimioterápico después se desarrolló la satioprina que fue uno de los primeros avances de la para la inmunosupresión y hasta los antiproliferativos actuales que son a final de cuentas que han venido evolucionando a partir de estos quimioterápicos que es el que hoy usamos es el micofenolato que también es un antimetabolito y tiene el mismo principio básico de la quimioterapia que es precisamente inhibir la síntesis de material de ácidos nucleicos pero pues ya mucho más selectivos entonces hoy usamos eso el antiproliferativo el inmunolta sin urina para evitar en lo posible que se genere una respuesta a lo antigénica que ahora sí que ahí fue como el burro que tocó la flota cuando nos encontramos la ciclosporina cuando se la encontraron porque yo nacía y y que se empezaron a usar en humanos y y que funcionaban entonces hoy ya pues tenemos super identificado el lugar donde donde actúan estos medicamentos ¿no? el doctor Staxel también uno de los de los de los papás de los trasplantes en el mundo él él hizo también mucha investigación y muchos avances en trasplantes de riñón de hígado este él junto con el doctor Paul Terasaki describieron la última parte que faltaba del rompecabezas de listocompatibilidad que eran los anticuerpos este a los reactivos los anticuerpos dirigidos este y de hecho el doctor Paul Terasaki fue el que digamos hizo la empresa que hoy le da anticuerpos de listocompatibilidad prácticamente la mitad del mundo y en sus inicios era el único que lo hacía entonces se la daba a todo el mundo y ya perdió patente y pues el mundo la hace y este y bueno a partir de los ochentas con la ciclosporina con las terapias más y menos supresoras fue que el trasplante hepático también se convirtió en una realidad entonces si se dan cuenta este fue hasta después de los ochentas cuando ya uno ya el trasplante era la terapia de dirección antes era una terapia muy bonita pero por ejemplo en el trasplante de riñón pues sacabas al paciente de diálisis pero no en todos los casos y aparte con las terapias de inmunosupresoras antiguas les sirvieron muy mal hoy en día las terapias de inmunosupresión actuales son como son mucho más dirigidas los medicamentos más controlados la vida la calidad de vida es exactamente la misma salvo cierta profilaxis que se tiene que hacer contra algunos bichos particulares la la inmunosupresión actual te permite llevar tu vida normal no tienes ustedes no se están acostumbrados a que y eso lo quitamos hace poquito la idea de la cabeza de mucha gente el trasplantario va con su cubrebocas a todos lados le hace más daño andar con su cubrebocas en todos lados al pobre pacientito y las terapias actuales de inmunosupresión no requieren un aislamiento particular entonces pues ya hoy eso hace que el ser trasplantado sea una gran calidad de vida literalmente salvo los casos particulares páncreas intestino corazón pulmón son trasplantes que si son indicación si modifican mejoran mucho la calidad de vida y en el caso del corazón y pulmón evitan la muerte a corto plazo pero todavía las supervivencias no son tan tan grandes y la calidad de vida es tan inmejorable como el caso del trasplante de riñón y de hígado además de que en el caso de la cirrosis y la insucia renal pues si son problemas de salud bastante severos en el caso de la insuficiencia cardíaca pulmonar fibrosis todo eso pues si son en el caso del páncreas del intestino la insuficiencia intestinal son problemas de salud este que aquejan a una población muy pequeña y las terapias siguen siendo muy caras hacia adelante estos trasplantes este van a ir tomando fuerza estoy seguro que las terapias sustitutivas celulares con páncreas este cultivado o dispositivos este biomecánicos con células beta van a ser una opción real incluso los riñones artificiales por eso ahorita le voy a hablar y pues bueno en el caso de la muerte encefálica este pues se ha pasado por todos los conceptos pues sabemos que la muerte encefálica pues simplemente es el cese irreversible de todas las funciones este mentales superiores y primitivas o sea de todas las funciones neuronales este solo quedan los arcos reflejos y pues una persona no se puede considerar persona si no tiene alma ¿no? y el alma radica en la cabeza bueno esta es una cosa que van ustedes a seguramente algunos a llevarse a su casa e investigarle y a ponerse a discutir en una en las salitas que se echen mañana viernes pero la muerte pues si no hay cerebro no hay vida y esto es real debido a que el este el paciente que ha fallecido y que se mantiene su corazón latiendo y los órganos profundidos por medios artificiales es decir un ventilador medicamentos etc pues no puede mantener esa autonomía por más de 5 o 7 días máximo y lo común es que después de 24 o 48 horas de sobrevenir a la la muerte encefálica dejen de latir el corazón el resto de los órganos se deterioran este en el mejor de los casos 5 o 7 días otra otra situación completamente distinta es el coma ¿no? sabemos que hay pacientes en coma durante años ¿por qué? porque el coma no es muerte entonces esta pues ahora sí que esta es una parte fundamental de nuestra actividad en donación en trasplantes el poder dejar claro el concepto y es una gran responsabilidad como médicos que tenemos todos de tener también bien clara nuestras cabezas y todo el personal de salud enfermería y todo el personal paramédico este incluyendo el personal paramédico este que no tiene contacto directo con con el paciente este todos debemos de conocer realmente que es el concepto de muerte cerebral saber que es muerte y no confundirlo porque nosotros hablando en la calle hablando en el hospital hablando con los pacientes podemos confundirlos y confundirlos gravemente cuando alguien menciona el hecho por ejemplo de que pues es que ya tiene muerte cerebral pero todavía no se muere sabes que tiene muerte cerebral pero pero pues si está muy grave pero pues pues no todavía no está muerto o nos ha pasado médicos que dicen sabes que si tiene muerte cerebral pero pues te puedes pasar un milagro o no no existen los milagros en la muerte hasta ahorita no ha habido nadie que regrese de la muerte y la muerte cerebral es muerte entonces este hay que meternos a a un viaje profundo a esto de la de la muerte cerebral para que podamos dar la información correcta a nuestros pacientes y bueno ahorita de ratito vamos a hablar más de esto pero nuestra responsabilidad como médicos termina cuando comunicamos a la familia sobre la muerte de un paciente de una familia hacia adelante todo el proceso de donación depende de personal altamente especializado que son los coordinadores de donación el tratar el tema de la donación el el tratar el manejo del 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 acompañamiento del del duelo el manejo del duelo el tratar los temas legales de la donación compete a ese personal altamente especializado entonces es una es una un requerimiento normativo que los que el médico esté involucrado todo el hospital personal médico y paramédico estén involucrados en la detección de donantes potenciales en el diagnóstico oportuno de la muerte como sucede en cualquier hospital del mundo si alguien fallece en urgencias pues tienes la responsabilidad de diagnosticar que está muerto y notificar a la familia que ya murió lo mismo se ve con la muerte cerebral todos los médicos y el personal paramédico debe estar consciente de que es una situación que puede suceder de fallecer con muerte cerebral si se detectan datos de muerte cerebral hay que confirmar que está muerto para eso existen estudios que se deben de realizar en todo paciente que sospechas que está muerto y si realizas esos estudios y confirmas que tiene muerte cerebral es tu obligación declararlo muerto y hablar con la familia como médico y el tema de la donación ya una vez que comunicaron la muerte a la familia el tema de la donación hay que dejárselo al coordinador de donación al especialista en donación entonces no voy a entender mucho más en esto es un poquito tanto de cómo fueron las cosas en las reformas en la ley aquí en México cómo se fueron creando bases de datos cómo se fueron creando mejorando los registros cómo se fue fortaleciendo el subsistema nacional de donación y trasplantes con la creación de los consejos estatales de trasplantes que hoy ya están constituidos como centros estatales de trasplantes en algunos estados la diferencia entre el consejo nacional de trasplantes y el centro nacional de trasplantes con ATRA y SENATRA en su momento fue precisamente la estructura su personalidad jurídica y su personalidad descentralizada y esto ya sucede hoy en algunos en algunos estados ya no hay consejos los consejos era nombre a alguien como representante y un montón de gente que le ayude pero cada quien en su chamba eso todavía sucede en los consejos nacionales de trasplantes consejos estatales de trasplantes pero desde el momento en el que se le da la seriedad necesaria a la donación y los trasplantes es que vamos a tener desarrollo y eso es claro hoy los estados que más actividad más desarrollo tienen en donación y trasplantes son aquellos en los que se destinó recurso humano y financiero y se 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 conformaron en la estructura orgánica en la Secretaría de Salud Estatal los centros nacionales los centros estatales de trasplantes lo vi sucede con las instituciones en este caso en el Issste hemos avanzado un poquito porque las últimas administraciones ha habido apoyo y el interés de formalizar la donación y los trasplantes y apoyar con recursos humanos y financieros a la donación y todavía falta el montón hacia adelante pero ahorita ya hemos avanzado más de 300% en sólo dos años debido a que se empezaron se empezó a dar identidad para la Coordinación Nacional de Trasplantes antes había alguien que se nombraba como Coordinador Nacional de Trasplantes pero no se le daban recursos no se le da personal y aparte se le asignaban otras 40 tareas ahorita ya se han ido quitando tareas todavía de repente nos nos echan algunas tareas encima pero ya nos han quitado otras tantas que no tienen nada que ver con los trasplantes y esto da la oportunidad de que crezcan un poquito el aspecto normativo sobre todo y la gestión el proceso actual del trasplante incluye la preservación la preservación particularmente tiene que ver con la procuración multiorganica esta se realiza en quirófano órganos y tejidos se obtienen es un acto evidentemente quirúrgico y se tiene que hacer con todas las normas de una de una cirugía con cuidando las herces en fin y lo que hacemos en la procuración multiorganica no es nada del otro mundo disecas los órganos tejidos los separas aíslas la circulación de estos órganos y una vez que la tienes aislada ya sea con pinzamientos con ligaduras y con cargulación de los vasos sanguíneos lo que hace es extraer la sangre y sustituirla por una solución de preservación y enfriar los órganos ¿cuál es el principio básico de la preservación? pues el mismo asunto de la ciclosporina también fue como el burro que tocó la flauta con la preservación hipotérmica de los órganos pues vieron que la carnita cuando la metías al refri o la ponías en hielo duraba más pero si la congelabas ya no se veía bien cuando la congelabas estaba aguadita y entonces la mejor manera de conservarla era si en contacto con el hielo pero no congelado y entonces eso fue lo que pasó pues las primeras procuraciones multiorgánicas dijeron pues vamos a bajarle la temperatura y si el órgano efectivamente si le bajabas la temperatura y le metías soluciones de preservación pues era le iba mucho mejor que si no le bajabas la temperatura y como se logró la temperatura óptima de preservación la temperatura óptima de preservación son 4 grados o 2 grados pero siempre por arriba del punto de congelación para evitar la formación de cristales que lesionan las células pero no por no por arriba de 4 grados porque ya arriba de 4 grados el metabolismo continúa a un ritmo mayor al 10 al 20% el órgano nunca deja de trabajar y como ustedes saben recuerden sus clases de fisiología todos los procesos metabólicos dependen de temperatura fisiológica para esos procesos que es la de 30 y tantos grados y si te da fiebre todos los procesos metabólicos se aceleran y si te baja la temperatura los procesos metabólicos disminuyen pues entre 4 grados y 2 lo más que te puede acercar al punto de congelación del agua es lo mejor pero sin congelar sin formar cristales porque lo que mata son la formación de cristales ese cambio de fase de la del agua del estado cuando se convierte en sólido cambia sus propiedades lesiona células lesiona todo entonces ahí entre 4 y 2 grados celsius es donde se encuentra el momento el lugar de preservación la temperatura de óptima preservación y porque yo como el burro que tocó la flauta porque nosotros usamos llego de agua la fase sólida del agua junto con fase líquida del agua está sólido y líquido ahí flotando y está el órgano lo metemos ahí y resulta que hay unas propiedades físicas del agua este que ayudan a que si tenemos agua en fase sólida y agua en fase líquida en el mismo recipiente que es lo que sucede con el con el caso de las de las cubitas de cuando vamos al antro mientras tengas un hielito ahí flotando aseguras que la temperatura está entre 2 4 grados celsius en el momento en el que se acaba en la fase sólida del agua empieza a subir la temperatura conforme el baño térmico que tenemos que es el ambiente de 20 grados entonces empieza a igualar la temperatura con el ambiente del agua pero mientras haya tantito hielito ahí suspendido nuestra temperatura va a estar en un punto óptimo de preservación entonces pues al principio no se conocía todo este sistema alguna vez lo describió algún físico pero no lo usamos así porque lo sepamos sino porque sabemos que debe echarle hielito entonces es importantísimo el hielito una vez que hagamos la temperatura y disminuimos los procesos metabólicos a menos del 5% o entre el 5 y 10% pues ya podemos mantener a nuestro órgano vivo en la agüita se está lesionando mientras está ahí sin sangre igualito que si se estuviera lesionando el asunto es que si le quitas el flujo al riñón 10 minutos a temperatura fisiológica es como si le quitaras el flujo pero 20 horas en hielo ¿no? ya el 5% rápido entonces este bueno no fue exactamente la relación pero me entiendo entonces el transporte pues es nada más asegurar la protección del órgano este ponerle el hielito como se da en cuenta ahí y trasladarlo hacia adelante y esto lo van a ver ustedes también aquí en la institución vamos a tener máquinas de preservación porque hacia adelante lo que sigue nuestra evolución natural de la medicina de los trasplantes es que ya no los enfriemos porque tampoco es la hostia de refriarlos la hostia es dejarles circulando la sangre oxigenada y a temperatura ambiente porque así es la mejor manera de tener un órgano preservado digo a temperatura fisiológica porque ahorita con el hielo y con la hielera nada más le tenemos le empezamos los procesos metabólicos pero sigue consumiendo oxígeno a un ritmo muy bajito pero se activan procesos de este de metabolismo de manera obvio en fin se daña y cuando reperfundes todas las especies reactivas de oxígeno es un desastre completo parece ser lo mejor que no lo es pero si lo mejor es que los dotemos de oxígeno que le quitemos las toxinas que tengamos el organito y estas son las máquinas de preservación una realidad para muchos órganos ya se está usando el hígado el pulmón el corazón ustedes pueden encontrar en youtube videos búsquenlos de máquinas de preservación de corazón de pulmón donde está el pulmón inflando donde está el corazón latiendo en la máquina el hígado está rojito oxigenado y son carísimas todavía pero bueno van a sonar relax y el proceso quirúrgico pues realmente no es nada complicado tiene sus detalles técnicos como cualquier otra cirugía sí que tiene más complejidad que alguna cirugía porque nos metemos con los vasos sanguíneos con la sangre y si la dejas chueco ya se corrió y ya no funcionó pero en general pues es el cuerpo se adapta ¿no? y pues bueno hacia adelante las terapias especializadas son como les dice las máquinas de perfusión que ya hay un montón que en México apenas estamos desarrollando una máquina de perfusión mexicana pero pues todos los países tienen sus propias empresas al rato ya vamos a tener que utilizar trasplantes teóricamente dentro de unos 30-40 años la terapia génica va a hacer que las insuficiencias orgánicas revieran teóricamente la que más promesa tiene de éxito es el hígado debido a que el hígado tiene capacidad regenerativa y el único problema de la cirrosis es la fibrosis irreversible ¿no? pero teóricamente si revirtieras esa fibrosis que sabemos que el hígado tiene capacidad de revertir la fibrosis hasta cierto grado y de aparte regenerar teóricamente pudiera revertir la cirrosis ¿va a ser una realidad? y estoy seguro que sí no ahorita ahorita vamos a seguir usando órganos mucho tiempo pero pudiera ser así adelante el usar órganos inteligentes que es lo que decía las refacciones humanas nuevas pues van a ser también una realidad que ahorita estamos pensando que en el caso del hígado yo pertenezco a un grupo un consorcio internacional que se llama SOS Solving Organes Shortage y estamos buscando en laboratorios a lo que todo el mundo contribuyendo en una partecita cada quien para con la intención de hacer un órgano completo entonces estamos pensando que vamos a tener un órgano implantable completo que hayamos hecho un laboratorio de hígado para terapia en 15 años entonces y bueno hace 10 años dijeron que era en 15 años entonces así como que nos vamos a ir topando con pared hacia adelante yo creo que no va a estar fácil este y pues bueno los dispositivos mecánicos completos son un éxito en el caso del corazón por ejemplo cada vez viven más con corazones artificiales porque es una función de bomba teóricamente puedes regular la bomba el asunto es que encontrar cómo se puede regular una bomba mecánica implantada con la cuestión de toda la alimentación hormonal y que esté trabajando en consonancia con todo el demás sistema de dinámica de vasomotora de la vasoplegia que responda a todos sus estímulos pues los corazones artificiales obviamente no responden adrenalina pero pues bueno se están trabajando corazones artificiales mecánicos que hacen su trabajo bien de bomba que avientan la sangre que es lo que hace el corazón y que aparte tengan un sensorcito implantado en algún lugar donde sense las concentraciones de hormonas de fase etcétera y y este adrenalina por ejemplo y que entonces la bombita cuando sense adrenalina pues empiece a jalar más rápido y caer parecería que el corazón es el es el órgano que más fácilmente podamos replicar de manera mecánica este parecería la verdad es que tampoco estamos tan cerca de eso este y rápidamente ya para terminar en el caso de la insuficiencia renal quiero que nos veamos muy claro de esta plática el verdadero y gran problema de salud que tenemos con estas dos enfermedades con la insuficiencia renal y con la cirrosis es la sexta causa de morbilidad hospitalaria este siempre se está debatiendo entre la sexta y la cuarta causa la que más cuesta en servicios de salud todos los que están en urgencias este fíjense cuántos de sus pacientes que tienen urgencias los tienen por complicaciones de eficiencia renal y cirrosis y se darán cuenta que alrededor del 30% de su ocupación en urgencias son estos pacientes y esto es lo único que traduce al final de cuentas para nuestro quehacer médico para nuestra obligación como médicos es que tenemos a estos pacientes regresando urgencias y le estamos quitando la calidad bueno nosotros no pues la enfermedad le está quitando calidad de vida a las a las a las familias y a ellos ¿no? o sea es vía completamente su su núcleo familiar a este a este a este a este en el Issste solo solo en el Issste que es el 10% de los mexicanos tenemos 1300 casos nuevos cada año y todos los años fallecen al menos 1000 pacientes con discusión renal la mitad de ellos se encuentran en edad productiva son entre entre 45 y 55 años que tienen hijos chiquitos que tienen hijos en la escuela que van a dejar una familia pues triste si se mueren y aparte que están este produciendo un daño social grande no solo por el por el costo económico que le generan al resto de toda la gente que paga sus impuestos y que hacen que el sistema de salud sea difícil de llevar sino porque pues nos este también el el costo de su misma familia dejan de trabajar de estudiar para llevarlo a sus terapias a la diálisis a la diálisis y pues bueno hoy con la terapia sustitutiva de riñón y al dicimo diálisis el paciente puede llevar a vivir 10-15 años imagínense 10-15 años así toda la familia entonces que es lo que podemos hacer para regresarles la calidad de vida trasplantarnos y de donde vamos a sacar órganos pues de donantes vivos o fallecidos mirar son los fallecidos el vivo debería de ser nuestra última opción y pues bueno hoy sale más barato hacer trasplantes este que mantener el diálisis y en el caso de la cirrosis no tenemos un problema tan grave económicamente hablando este porque los pacientes se mueren no nos cuestan tanto se hospitalizan mucho pero fallecen muy rápido los pacientes con cirrosis en su tercer o cuarto internamiento se mueren cuando salgan por la cefalopatía por lo que sea entonces nuestra población prevalente de enfermos con cirrosis es muy bajita pero que creen que hay la misma cantidad de enfermos con cirrosis cada año nuevos que de insuficientes remanes pues el problema de salud también es muy grave también con cirrosis los pacientes este cuestan mucho y con cirrosis también el éxito del trasplante es del 95% de supervivencia al año y a los 5 años arriba del 80% entonces y en el caso del riñón también arriba del 95% entonces el no poder ofrecer esta terapia a nuestros pacientes es literalmente pues es no estar cumpliendo con lo que tenemos que hacer como médicos este y para esto necesitamos órganos sin donantes no de trasplante sin y pues bueno la donación es una responsabilidad asistencial de todos absolutamente de todos porque no hay manera de que un coordinador de donación atienda todas las camas este pasando todos los días buscando si hay un diagnóstico compatible de muerte cerebral es responsabilidad de todo el hospital estar pendientes y notificar en cuanto hay un fallecimiento y estar pendientes del fallecimiento se vale mandar al paciente a la terapia o al piso porque es que ya no es recuperable ¿no? esa es una falta de calidad en la atención neurocrítica y es observada en todo el mundo aquí en México desafortunadamente sigue siendo un grave problema la atención del paciente neurocrítico y no está regulada pero bueno este ya me voy a tener porque me faltan algunas muchas pláticas nada más esta dispositiva rápido hospital donante es una estrategia donde se va a ver que el hospital se pueda cuando todo el hospital está comprometido con la donación un hospital se puede considerar hospital donante incluso existe la certificación como hospital donante ¿cómo sabemos esto? con indicadores sabemos que un porcentaje de todas las muertes en un hospital solo se puede convertir en donantes este porcentaje está súper descrito este para fines prácticos el 5% de todos los pacientes que fallecen en un hospital debieron de haber convertido debieron de haberse convertido en donantes el 5% y ese es un indicador de calidad y no tiene que ver con con el equipo de coordinación de donación tiene que ver con el hospital si un hospital no está cubriendo con esos indicadores no es culpa de la coordinación de donación es culpa del hospital significa que todo el hospital no tiene la cultura de la donación que todo el personal médico y paramédico del hospital no está pensando intencionadamente en detectar a tiempo el donante potencial en notificar a tiempo la muerte de alguien ya sea por parada cardíaca o por muerte encefálica para que se puedan hacer las acciones necesarias para concretar la donación entonces una tarea importante hacia adelante es llevarnos a la casa que la donación es responsabilidad de todo el hospital y de todo el servicio médico y paramédico de cada hospital ya me voy a tener aquí aquí nada más les paso rápido algunas algunas imágenes de pacientes ya beneficiados esta jimenita la trasplantamos de hígado y pues ahorita ya es parte de la familia y se está trabajando en el Issste Jimena otros pacientes trasplantados desde niños adultos adultos mayores que han tenido la oportunidad de vivir con un trasplantito el profe Castellanos y el doctor Salvador que son los directores del Senatra y el profe Castellanos en una sesión por ahí y pues bueno este impulso empezó desde que y hay que dar el reconocimiento desde que el licenciado Reyes Baeza empezó a calar duro hacia esto y pues afortunadamente quien lo ha sucedido también tiene la misma línea falta mucho por avanzar hacia adelante hay que mover mucha conciencia la donación lo ha dicho el papá de la donación en el mundo que es el doctor Rafael Mates Sanz que el modelo español que él implementó se ha replicado en todos lados y es afinal de cuentas el que utilizamos en México tropicalizado y él decía la donación es un tema que debe estar todos los días a todas horas en los hospitales en la entrada en la salida en la en el comedor platicando de eso los médicos en fin es un tema importantísimo y sin donación no hay trasplante y pues nada les les agradezco mucho su tiempo este ya el secretario de salud el doctor Narro en su momento le distinguió al Issste por el esfuerzo que había hecho precisamente la administración de promover la donación y los trasplantes si hubo aumento y es lo que digo yo en todas mis pláticas 300% de aumento en donación y trasplantes en dos años es una buena cifra relativa pero ¿saben qué? somos la institución con mayor resalvo seguimos siendo la institución con mayor resalvo necesitamos muchos más donantes y trasplantes entonces nos falta un camino enorme por recorrer pero pues bueno vamos a es una responsabilidad de todos no vamos a hacerle ganas muchas gracias y disculpen por pasar un poco ¿alguna pregunta o comentario para nuestro profesor? doctora labor titánica para algunos comentarios fuera pero ahorita me vino a la mente yo estuve un tiempo como yo soy pediatra y yo estuve un tiempo en terapia en sí y hablando de muerte cerebral no se me olvida de un chiquito que llegó con la hemorragia cerebral mira de otro lado para lado y se vea un chico muerte cerebral entonces fue bastante alucinante la palabra porque la verdad era un niño que se le mostró tanto clínica como organista de marcelo y que hacemos apoyo mínimo y que la mamá no se pierda esperamos que es un chico grande entonces era pues como los chiquitares mi comentario me estornaba de que la mamá yo le habíamos hecho que era en marcelal yo creo que me entiendo era un candidato a donde se nos hablaba desde estos varios años y yo nada más siempre llegaba y le decía es que se movió doctora es que se movió con todo y que le habíamos dicho hablando de la definición y de todo eso pues que difícil igual nosotros con niños mayores también llegaron a estar accidentados y que había mucha edad y es muy complicado porque una mamá o papá se hace en el caso de donador muerto pues yo quiero que eso menos no se dice y con todo y que a veces dice anecdóticamente que dejó el que falleció voy a ser donante y los familiares no se dice entonces hablar de donantes donadores muertos es muy complicado no tenemos la cultura de donación de países ¿no? donde se ha citado pero no hay cultura de donación entonces ¿cómo resolver eso? usted que está frente a todo este programa y demás no es tan sencillo sí, sí muchas gracias por su pregunta doctora efectivamente es un tema que se ha tratado en muchos foros en el tema particular de la pues de la presencia de reflejos espinales bueno hay pacientes que literalmente se levantan de la cama literalmente ¿no? por la contracción muscular derivada del arco reflejo pueden llegar a incorporarse sentados en la cama ¿no? ayer trasplantamos en la noche un pacientito de hígado y el donante fue del IMSS del siglo XXI y me decía bueno hasta sacaron video por ahí creo me parece que él me decía el procurador uno de los fellows el que fue por los órganos pues que está moviendo pues sí o sea literal es de que mueven el brazo o de repente mueven la cabeza son son cuestiones que digo el impacto viene desde que cuando entra el familiar y en su proceso de duelo no quiere que fallezca obviamente y entra y lo ve con el monitor así lo de rosita es difícil entender que ese paciente está muerto pero bueno los datos hoy en Estados Unidos por ejemplo en algunos lugares de Europa no se requieren estudios confirmatorios solo con los datos clínicos esto porque porque aumenta el pool y porque porque se sabe que solo con los datos clínicos y ya se descartaron todas las demás causas de digamos de esa de esa exploración física hipotermia algunos medicamentos lo que sea con los datos clínicos de muerte ya saben que es irreversible aquí en México todavía necesitamos los estudios confirmatorios todavía que sabemos que clínicamente no va a ser nos a recuperar pero vamos más allá y buscamos estos estudios confirmatorios hoy en día el más utilizado ya no es el transferograma es la ausencia de flujo cerebral demostrarla por algún estudio de flujo un algeotag un ultrasonido transcranial o el gamagrama y si demuestras ausencia de flujo pues la misma es muerte muerte calificada entonces si falta dentro de la cultura precisamente es educación entonces creo que esa falla digamos en cultura que tenemos en general en donación en México hacia afuera de los hospitales en la sociedad y hacia adentro se puede se puede este combatir digamos o atacar con información es realmente es la la única la única manera de atacarlo informando por eso es importantísimo tener muy claro el concepto y transmitirlo a todos nuestros residentes a todos a toda nuestra familia y a veces hasta el uso de palabras es importante tratar la muerte como es el tener digamos el la la interés y la confianza como médicos tratantes pues de que el diagnóstico de muerte es definitivo y que si no sustenta un estudio con ausencia de flujo cerebral o ausencia de actividad eléctrica cerebral pues no tenemos no corremos ningún riesgo en decirle a la familia tajantemente su familia era muerto a veces es complicado cuando cuando se se cree es que imagínense cuando ven dudar al médico que el médico diga pues es que fíjese que está muy mal que va a morir este pero no le dicen que ya está muerto y o o llega otro médico en la tarde o el de la noche y le dicen no este pues si está muy grave pero pues ya vio ya vio entonces es un problema informativo el día que nosotros entendamos así como cuando vemos un paciente y no tiene actividad cardíaca y firmamos un certificado de defunción y le decimos a la familia que ya murió y no nos quedamos con la idea híjole imagínate que ya está así bueno imagínate que que ahorita que vaya se levante que empiece otra vez el corazón a latir como me va a ir pues es un miedito que a lo mejor de repente le da a todo mundo de decir que alguien murió pero el día en que con esa confianza que firmamos hoy un certificado y decimos que alguien falleció cuando ya no le detectamos actividad cardíaca durante un tiempo y después de una reanimación si con la misma confianza podemos determinar un diagnóstico de muerte cerebral de un paciente que tenemos en el piso y tenemos esa confianza decirle a la familia ¿sabe qué? ya le hice el estudio confirmatorio falleció su familiar lo siento este es el certificado porque hay que firmar un certificado de pérdida de vida aunque el paciente siga latiendo el corazón siga rosita y si hay una temperatura en el momento en el que se diagnostica la muerte hay que certificarla y ya con el certificado de pérdida de vida cuando alguien fallece por muerte cerebral y se le avisa a la coordinación de donación que es un personal directamente especializado ya ellos se encargan de los demás pero esa parte primaria de tener ahora sí que la interesa la suficiente información el valor de decirle a la familia tajantemente sabe que se va a mover porque tiene arco reflejo pero su familiar ya falleció aquí está el certificado de muerte eso como que dice bueno pues es que está canijo bueno la hora del fallecimiento se establece en base al certificado de pérdida de vida un paciente que ya se le dio así como al cerebral ya está clínica y legalmente muerto en el momento que firmamos el certificado de pérdida de vida solo vamos a esperar si no quisieron donar ya va a esperar dos, tres días a que se pare el corazón porque es sin ecuano no va a ser posible que un paciente con muerte cerebral esté más de una semana no es fisiológicamente posible por muchas máquinas y medicamentos que pongamos entonces cuando ese paciente finalmente esa persona que ya falleció finalmente tenga parada cardíaca nosotros vamos a tener que afirmar un certificado de defunción con la hora y fecha de defunción de cuando diagnosticamos la muerte cerebral no le podemos poner hora de muerte ni firmar el certificado con una hora de cuando se paró el corazón clínica y legalmente un paciente está muerto cuando se firme el certificado de pérdida de vida que es lo mismo el certificado de defunción es el ACPA para el registro público y el certificado de pérdida de vida es la hoja con la que se puede hacer la donación yo tengo una preocupación particular en cómo desarrollar las competencias de todo el equipo yo estoy encargada de enseñanza me queda claro cómo se tiene que entrenar un cirujano o un nefrólogo para hacer un proceso de trasplantes pero el resto del equipo de salud ¿dónde lo entreno? ¿cómo lo entreno? para que asuma de la mejor manera no solamente el evento de la procuración y la realización del trasplante sino todo el contexto alrededor de la medicina perioperatoria y posoperatoria crítica compleja y todo lo que sí porque o sea de otra forma pues no hay no hay éxito en ningún trasplante eso me queda claro ¿cómo capacitamos este personal? porque ya no hay pretexto para ser improvisado en esto si no pues trasplantaremos bien pero se nos seguirán muriendo los pacientes al poco tiempo después de los trasplantes o a mediano plazo o a corto o a corto plazo o supera todo el mediano esa es una preocupación particular que tiene que ver seguramente con los contextos que uno viene los hospitales ¿no? una gran pregunta también doctora fíjese que los trasplantes son una cirugía de alta complejidad y requiere de colaboración de todo el hospital igual que la donación el personal altamente especializado sucede como en cualquier otra cirugía de alta complejidad requiere que el anestesiólogo tenga cierto adiestramiento que el cirujano tenga cierto adiestramiento y el cuidado crítico perioperatorio pues también tenga cierto adiestramiento hacia adelante el mantenimiento a largo plazo del trasplante cada vez es más fácil el seguimiento es con biopsias y pues de las complicaciones de la inmunosupresión cáncer que puede puede haber diabetes asociada a la inmunosupresión y pues todas las infecciones que conocemos oportunistas y no oportunistas que se desatan cuando hay inmunosupresión pero el el seguimiento a largo plazo pues la verdad es que en otros países todos los nefrólogos todos los hepatólogos todos los internistas por la cantidad de pacientes que ven trasplantados pues tienen el adiestramiento es como por ejemplo aquí van a ver en la consulta muchos pacientes con un estén ¿no? un bypass y pues son tantos que solo cardiología pues no nos puede ver todos ¿no? o el hemodinamista ¿no? le ponen el estén y ya regresa a su clínica y hay que lo le internista ¿no? y así el estén lo mismo con el trasplante ¿no? si requieres para el acto quirúrgico y el cuidado crítico preparatorio pues no han especializado en otros países existen unidades de trasplantes que son unidades de reanimación posquirúrgica para pacientes trasplantados es diferente a las terapias intensivas porque el paciente trasplantado requiere menos cuidado que un paciente en una terapia metabólica en una terapia polivalente el paciente trasplantado requiere monitorización literal es una recu y así le llaman la recu de trasplantes porque literal sale esas primeras 12 24 horas así para lo básico ¿no? ver que esté bien hidratado que el órgano esté bien profundido y detectar a tiempo las complicaciones vasculares que son las que más nos ponen en caque ¿no? para que si se detecta pues en rapidísimo lo que pasa el clófono destaparlo pero fuera de eso este pues el personal altamente especializado en esto solo son los coordinadores de donación los cirujanos y los anestesiólogos el resto del equipo este puede ahora sí que por decirlo así aprendiendo sobre la marcha ¿no? que en cuanto aumente el número de pacientes trasplantados a mí todavía me tocó esa que en algunos lugares y todavía sucede en algunos lugares donde dicen es que llega un paciente trasplantado de urgencias con neumonía háblenle de trasplanto luego pues ¿qué vas a ver un cirujano de la neumonía? ¿no? digo humosupresor pero cualquier médico este con la exposición suficiente pues va a aprenderlo ¿no? y en otros lugares por ejemplo el nefrólogo en España el nefrólogo en Holanda donde las pacientes que están en diálisis o no diálisis son casi nada pues el nefrólogo literal le llega a un paciente con un catete y ¿qué hago? le llega a un trasplantado pues que ellos su entrenamiento suben trasplantado los internizan pues en el término de que y pues lo que requiere es entrenamiento donación trasplante cirujano y el anestesiólogo y el anestesiólogo de repente el riñón nos lo cambia mucho y si se ve la diferencia en la evolución pues yo creo que como 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 enseñanza pues como como la este digamos el área responsable en la enseñanza pues hay que buscar la este el acercamiento al al equipo quirúrgico pues el coordinador de la nación el trasplante y anestesia esos son los que hay que llevar a capacitar esos son los que hay que entrenar esos son los que tienen que ver el proceso quirúrgico el resto los nefrólogos pues si pueden ahorita que tenemos baja baja tasa de trasplantes en México que es bajita en comparación con otros países pues sabemos si tienen que ir a un centro a ver el trasplantado pero no es como tal que necesiten un analizamiento formal bien gracias muy bien pues no habiendo más preguntas o comentarios le agradecemos a nuestro profesor y ponente al doctor Axel Sánchez Cedillo con un reconocimiento doctorado por la dirección de la doctora muchas gracias gracias